Una vez pasada hice unas tortillas y me comentaron, pero no te lavaste las manos, otros dicen, no te pones guantes, ahorita, miren, estoy lavando aquí las manos, porque voy a hacer, ahorita unas tortillas, esto es algo que se hace diario, y esto es lo que a veces se nos hacía difícil reconocer el trabajo que una mujer hace en un hogar, miren, vamos amasando ya, un litro de agua, la masa debe quedar bien amasadita, para que le queden blanditas las tortillas, y usted las puede hacer, cuénteme, o deja que solamente su mamá o su esposa le cocine, de repente puede ser una dama que también está acostumbrada que su mamá venga la comida, o su esposo de repente. Así queda, miren, y aquí por este lado le pegué la tortilla, entonces por este mismo lado le pido el comadre.